El escritor José Orihuela presentó en el Museo Cartella su libro Atlántida, la luz de Occidente. Se trata de una nueva actividad de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que registraba el pasado lunes una importante asistencia de público que llenó la sala del Museo Cartella. El encargado de presentar al autor y la obra ha sido el pintor Juan Gómez Macías. Previamente el acto era presentado por el coordinador de la Delegación de Cultura César Aldana en la sala del Museo Municipal de San Roque, sección cartella, repleta de público en la tarde desde el lunes 22. La presentación del libro Atlántida, la luz de Occidente, del escritor sanroqueño José Orihuela Guerrero es una actividad organizada por la Delegación de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Ana Ruiz. El libro es el resultado de una investigación sobre la hipótesis que el autor define como creto-atlantoamericana, con la que sostiene que se desvela la existencia de una civilización oculta detrás de la leyenda de la Atlántida. Bueno, la Atlántida de luz de Occidente es una investigación que yo inicié hace 14 años, el resultado de 14 años de investigación, donde lo que hago es remontarme a la fuente primaria, al texto de Platón, y a partir de ese texto de construir todo lo que se ha interpretado sobre la Atlántida en los últimos 2.500 años, con objeto de ver realmente lo que hay de mito en esa historia y lo de que hay la relación que existe con hechos geohistóricos y culturales objetivos. Y eso me lleva a la conclusión de mi hipótesis, que es la hipótesis creto-atlantoamericana, y en la que Platón, mi idea es que Platón sí designa la existencia de una civilización que existió en el Atlántico, que tuvo su epicentro en el suroeste de la península ibérica, concretamente en las costas de las aguas que hoy baña el Golfo de Cádiz, y que desde allí se extendió y conectó lo que son las civilizaciones del Mediterráneo Oriental con las civilizaciones y con los territorios del Nuevo Mundo. Orihuela ha señalado que le hace especial ilusión presentar este libro en su ciudad natal, rodeado de amigos y compañeros de toda la vida.